Música Primeramente saludarle por este medio a todos nuestros compoblanos de Pichari Efectivamente, esta actividad se está haciendo con un programa metacénica A fin de mitigar el tema de los focos de contagio, pero el tema del criadero de Zancudo Que estas zonas son realmente muy vulnerables y en el cual se han detectado muchísimas larvas Y por esa misma razón se está haciendo la intervención correspondiente a fin de mitigar este tema Y aparte de ello también quisiéramos que la vecindad participe Porque si o si los vecinos ha habido un clamor de ellos para que pudiéramos intervenir en este tema Y quisiéramos la participación de todos los vecinos con su escobita Para que vivan pues en un barrio saludable Y esto también estaré todos y cada uno de los vecinos, no solamente la autoridad Teniendo el conocimiento que hay en este caso las zonas de drenaje Ya está bastante colmatado con tierras, con piedras A veces los vecinos se informan que hay también insectos, algunos pequeños animales Y eso genera justamente la propagación del tema del Zancudo, del dengue Y una de las partidas del proyecto metaxénico está justamente para realizar esta actividad En las zonas más críticas, principalmente Avenida Cultura Que es una zona casi plana, hay una acumulación de tierra, de arenales Y eso está obstruyendo Y justamente hay muchos vecinos que venían ya solicitando constantemente Y ahora se está interviniendo en búsqueda básicamente de la salubridad Todas las canaletas son las zonas donde se procrean en el Zancudo Porque permanentemente no se le hace la limpieza Entonces cada tres años así se debería hacer esta Porque hay vecinos a veces que no lo usan bien Hasta los materiales de construcción lo echan, ¿no? Y otras veces no lo tapan los orificios de drenaje Y ingresa tierra, todo Y ahí están las consecuencias que están viendo con la máquina que están recogiendo Y hay algunos que están usando mal como desagüe y todo eso hay que controlarla Y de esta manera el pueblo se va a ver viendo Porque en sí a la municipalidad, al pueblo generalmente nos cuesta Cuando hay este tipo de acumulo de materiales que se encuentran dentro de la canaleta ¡Gracias! ¡Gracias!